¿Qué es el Partido Comunista? dentro de la nueva mayoría en lo que va a ser estas elecciones. Tenemos invitado al secretario político regional del Partido Comunista, José Cofré. ¿Cómo estás, José? Bien, muchas gracias por invitarnos a este medio. Nosotros es muy grato poder, de alguna forma, abrir espacio y agradecemos tu invitación. Bueno, antes de entrar de lleno a lo que es la arena política, de todas maneras, viene ahora una nota de lo que va a ser la fiesta de los abrazos este sábado, ¿no? Sí. Esto es una fiesta tradicional que no solamente realiza en la Canarica, sino en todo el país, ¿no? Sí, la fiesta de los abrazos nace en los años 80, especialmente en Santiago, porque antes la celebración del Partido era el primero de enero. Claro. Entonces, nosotros una forma de reencontrarnos era a través de un encuentro en el Parque O'Higgins. Claro. Y ahí nos saludábamos a algunos compañeros, a mí me tocó el año 88, a ver a algunos compañeros que estaban por allá, por esas circunstancias de la vida, y era un evento bien emocionante. Entonces, eso se fue quedando en nuestro imaginario. Después, cuando se logró llegar a la democracia, esto se institucionalizó con una actividad que se hizo en Santiago y se fue modificando en las diferentes regiones. Y ya lo hay muchas costumbres, por lo menos en Arica hace más de 10 años, yo creo que más, casi 15 años, donde nos juntamos como familia y cada vez cambia su tenor. Hoy día es más masivo a la comunidad, también por el momento político, pero es un llamado a participar, a encontrarse entre amigos, y es el llamado principal. Y también da a conocer nuestra política y la agenda que tenemos nosotros programada para el 2016. Y además siempre ha sido como, no solamente restringido a los comunistas, siempre han tenido como una apertura en este tipo de fiestas, como más de integración, por lo menos lo que yo he percibido. Sí, por supuesto, nosotros integramos a los organismos sociales, a la comunidad, a los vecinos, en este caso. Nosotros este evento lo hacíamos antes en el Parque Centenario, desde que se cerró el Parque Centenario, que ya son varios años, lo hacemos en la población de San José, porque tenemos un arraigo muy grande ahí y lo hemos mantenido. Perfecto. Bueno, metámonos ya en lo que va a ser precisamente la agenda política. Sé que no quieren todavía anunciar cuáles van a ser sus candidatos, lo que lo están guardando para el sábado, así que seguramente ahí ya las otras semanas vamos a estar todos informados de aquello. Pero de todas maneras, ya ustedes están decididos a participar como partido político, lo han hecho normalmente, obviamente, pero ya tienen visto sus candidatos, tanto para concejales como para alcaldes. Mira, una de las regiones o una de las comunas que se propuso a nivel nacional que hubiese en primaria es Arica hasta el momento. Eso es una información que nos llevó a nivel nacional. Entonces, como se presenta la oportunidad de llevar candidato a alcalde, nosotros también tenemos que llevar un candidato o candidata a alcalde. Nosotros esto lo hacemos con el afán de lograr mayor participación, una competencia obstruista entre partidos políticos de la nueva mayoría y lo vamos a poner ahí que la comunidad decida si hay primaria. Pero nuestra posición principal es que hay un candidato único de la nueva mayoría que pueda hacer avanzar el programa, el programa nacional, pero también un programa que podamos sacar como municipal. O sea, nos interesa mucho poner puntos sobre la I en lo que es comunal, también regional y nacional. Pero en este caso, como es municipal, también centrarnos en un programa que podamos entregar a la comunidad y también una cara que ojalá la gente nos pueda apoyar. La cara visible en el municipio ya por muchos años ha sido la concejala Elena Díaz, ya patrimonio de la ciudad a esta altura, siempre con muy buenas votaciones. Además, supongo que ella va a seguir postulando o va a pasar a retiro. No, yo, mira, acá ningún compañero o compañera independiente de la labor que cumpla pasa a retiro, que sea, los compañeros siempre son un aporte. Nosotros somos tradicionalmente un partido de cuadros que no desperdiciamos la experiencia de cualquiera y la compañera Elena, donde esté, va a ser un aporte. Yo creo que el día sábado, te explico un poco, o sea, los precandidatos son nominados por las bases de nuestro partido. Lo que vamos a hacer es presentar lo que dijeron las bases de nuestro partido. Después viene el proceso porque sabemos que hoy día nosotros vamos en compañía, según el último acuerdo nacional, con el Partido Radical y el PPD. Va a leer una lista conjunta. Entonces, hoy día... ¿Y la izquierda ciudadana la están dejando fuera? Parece que la izquierda ciudadana, si no me equivoco, va a ir con el Partido Radical. Ellos tienen una apuesta hoy día distinta a nivel nacional, pero ellos quieren ir con el Partido Radical. Los porqués hay que apuntarle a la izquierda ciudadana, pero eso lo han planteado ellos nosotros. En esta parte electoral, no más. Y en este sentido, nosotros calculamos que pueden ser tres o cuatro cupos que nos puedan corresponder a nosotros. Son diez cargos a concejales, por lo menos. Entonces, tenemos que ver que aquellos cuadros que postulen a concejala o concejala compran con los requerimientos que necesita la comunidad. Por supuesto que el ENE es un aporte, pero tenemos que resolverlo, pero ahí lo vamos a ver el día sábado. Vamos a ver la sorpresa si está dentro de las propuestas, digamos. Sí, las propuestas, sí. Oye, ¿y cómo ha sido esto de configurar... Bueno, una de las principales críticas que hacemos, en general, los ciudadanos que vivimos en las regiones, es que todos lo decían en Santiago. Tú lo acabas de decir ya como dos o tres veces, en Santiago proponen, en Santiago disponen. A ustedes, yo sé que el PC tiene una tradición de ser un partido más centralista, no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no? Pero a esta altura, con el cambio de la ciudadanía, de los nuevos intereses que tiene la gente, ¿no le hace un poco ruido que todas estas alianzas, todo esto se maneje desde Santiago y ustedes no tengan cierto grado de independencia para poder determinar finalmente...? Sí, mira, en ese contexto, yo creo que ahí hay que... Tú vas a explicar un poco. Nosotros somos un partido centralista en el sentido de algunas decisiones que hay que tomar a nivel nacional. No olvidemos que la alianza para concejales no es solamente la comuna de Arica que se toma una decisión, se toma a nivel político una decisión nacional. Entonces, la balanza tiene que... Nosotros tenemos, si nos pusiéramos el vista personal, que sea como Arica, veríamos tal vez una parte del bosque, entonces... Pero la política se hace a nivel nacional donde se ve el bosque completo. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos la propuesta Santiago, es recogida, casi nunca se toma en cuenta. Muchos creen que el centralismo que se plantea es como la decisión... No, las decisiones se toman con los argumentos que damos nosotros como partido regional y con nuestra experiencia. Que sea, acá no hay un trasvasaje así, automáticamente algunos creen que lo que se dice centralmente se determina. Por supuesto, hay esquemas centrales que hay que... Para el momento político y para el momento actual, hay que mejorarlo, que sean algunas decisiones, porque las estructuras van cambiando, pero a veces son algunas cosas comunes y racionales. En lo político las decisiones son generales, pero nosotros las vamos particularizando acá en la región y en la comuna. Oye, y desde la perspectiva de estos mismos acuerdos y esta participación en el gobierno, que no habían tenido, obviamente, en todos los años de la transición de la democracia, ¿cómo se han sentido? ¿Están cómodos ahí en la nueva mayoría? Aparentemente no, por lo menos muchos codazos, muchas disputas, aunque le pusieron un poco de baño frío esta semana en la moneda, pero han estado muy fuertes las diferencias en la nueva mayoría, precisamente por los tipos de proyectos que están impulsando, como Partido Comunista y que incluso están en el programa de gobierno, pero que desde el lado más del centro de la nueva mayoría le están poniendo trabas muy duras. ¿Cómo ha sido esa relación bajada, además, a nivel regional? Te lo decía, a nivel local, nosotros hemos logrado una buena comunicación con los diferentes presidentes de los partidos políticos, pero hemos logrado, otra vez, un mejor trabajo con las bases de los diferentes partidos de la nueva mayoría. ¿Esto por qué? Yo lo digo en forma particular, a pesar que nosotros somos un partido bastante ordenado, a veces nos dicen, nos felicitan porque somos ordenados, y a veces nos critican porque somos ordenados, que sea. Cuadrados. Cuadrados, voy a decir la palabra, un sinónimo. Entonces, pero nosotros hemos tenido un buen trabajo con la gente de las bases, de la nueva mayoría, independiente de qué signo sea. Tal vez la ventaja que tenemos nosotros es esa que sea. Nosotros tenemos un trabajo todavía de base, entonces no tenemos mayores problemas acá a nivel local. Por supuesto que hoy día que encontramos, vamos a encontrarnos en un proceso electoral, tal vez ahí van a salir otros elementos que disocien nuestros cariños que lo estamos haciendo hoy día. Pero sabemos que al final del día de acá a junio, cuando se saque un candidato único alcalde para la comunidad de Arica, especialmente, vamos a ir todos unidos, que sea que no nos perdemos. Yo creo que ningún partido puede perderse y queda con rincores. Acá el objetivo principal es fortalecer la nueva mayoría, de parte de nosotros por lo menos, hacer avanzar el programa y darle cabida a la ciudadanía para que elija al mejor candidato que pueda un poco revertir lo que está pasando en Arica en cuanto a la parte comunal. Hoy día nosotros como partido no vamos a jugar porque hay un programa con cosas mínimas, por ejemplo, la institución ciudadana es un elemento que hay que integrar mucho más en la toma de decisiones. O sea, hoy día las decisiones se toman a veces muy técnicamente y también nos interesa mucho a nivel regional un plan estratégico de desarrollo, que sea donde nos permita orientar todos los planes, todos los proyectos que indica para donde Arica. Entonces, nos interesa mucho ordenar eso y proponerlo a la comunidad y que la comunidad también nos diga lo que ellos necesitan. Eso es lo principal. Pero como una mayoría, dije, seguramente va a haber algunos disgustos, algunos pequeños malos momentos, pero como todo amor esto pasa y seguiremos adelante. Precisamente por eso quiero hacer hincapié en este tema, porque cuando ustedes no estaban, bueno, cuando no eran gobierno, cuando no pertenecían a la nueva mayoría, cuando había solo concertación, muchas de las desconfianzas y críticas a nivel nacional y también regional tenían que ver con estos tinglados, estos armados políticos que se hacían para los tipos de elecciones y que uno lo ve los resultados que, por ejemplo, en casos tanto para Calde, para diputados, la propia nueva mayoría acá se desordenaba o la ex concertación se desordenaba y apoyaba a candidatos por dentro, por fuera, por todos lados, porque obviamente los intereses locales se cruzaban mucho con los intereses nacionales. Entonces, mientras Santiago tomaba un acuerdo, acá, donde se conocían quién pesaba cuánto y cómo se llegaban a esos acuerdos, los partidos, cada uno tomaba por su lado decisiones propias. En ese contexto, ustedes tienen la confianza de participar de una primaria que a lo mejor, de alguna forma u otra, puede estar muy manejada desde la perspectiva, por ejemplo, de la Carreo, por ejemplo, que ha sido una de las cosas básicas que han hecho acá en la región los partidos tradicionales y estando en el gobierno, el partido que tiene más cupos en el gobierno arrastra más gente a votar y que obviamente le quitan transparencia a algo tan importante como podrían ser las buenas primarias. No, por supuesto, el mecanismo que se elija, que en este caso es una primaria, por supuesto es un riesgo cuando se usan estos mecanismos antiguos que a nosotros no nos producen buenos sabores, que sea, y creo que eso, los partidos de la nueva mayoría que por lo menos nos acompañan deben saber que la comunidad desaprueba esos mecanismos. Entonces, y por eso yo hago un llamado a la comunidad, al ciudadano, que sea, si va a haber una primaria apoya aquellos partidos que han demostrado transparencia, consecuencia y revertir estos elementos que dañan, dañan a la democracia y eso lo ha demostrado hoy día que la ciudadanía es mucho más incidente en cuanto a hacer, a reclamar. Hoy día, por supuesto, una ciudadanía incidente en reclamar, necesitamos también una ciudadanía dispuesta a apoyar a aquellas personas y a aquellos ciudadanos que están dispuestos a hacer transformaciones reales y en eso nosotros disponemos con responsabilidad a nuestros cuadros, que sea, acá no hay un interés individual, nosotros trabajamos por un interés colectivo, que sea, y en eso no hemos buscado los mejores cuadros para proponérselo a la ciudadanía y esperemos que dé resultado. De caso contrario, porque hay claramente muchos de los candidatos que hoy están son, o precandidatos, alcaldes, que están sonando la nueva mayoría, no todos, 100%, pero muchos vienen de esta vieja política, muchos de ellos han estado precisamente involucrados en estas relaciones no muy transparentes entre los negocios y el dinero, incluso con temas que tienen que ver con malos usos de los fondos públicos. Ustedes, como Partido Comunista, más allá de este sentido de unidad que quieren plantear, van a estar disponibles a la hora final, si es que su candidato no es elegido en esta primaria apoyar candidatos que tienen, por decirlo de esta manera, un prontuario más que buenos antecedentes. Nosotros estamos dispuestos a apoyar un candidato de unidad. No importa lo antecedente que tenga. No, es que acá te planteo claramente, no nos confundamos en el sentido de cuál es el objetivo. El objetivo de nosotros es ganar espacio a la derecha, que para nosotros es mucho más dañina para la comunidad que tal vez un partido que estamos trabajando nosotros. Nosotros podemos hacer críticos a los partidos que nos acompañan y le hemos hecho críticas fraternales cuando hemos estado con ellos o sentados en la mesa, que sea. Nos produce ruido cuando usan todavía mecanismos antiguos, eso de casi clientelismo, que criticamos en la estructura de gobierno o de Estado que está instalada en el sistema de Estado. criticamos eso, eso hay que tratar de eliminarnos de nuestro hacer diario en la política. Entonces, y por supuesto aquellos partidos que están acostumbrados a hacer eso porque lo han hecho por muchos años le cuesta. Pero le resulta todavía, hasta ahora le ha resultado. Por eso mismo, pero ese proceso de transformación que también es no solamente un proceso de transformación de los dirigentes políticos, también es un cambio ciudadano, que sea, no olvidemos que todo este proceso de clientelismo también se suscita en la Junta de Vecinos, se suscita en todas las estructuras que está del Estado y eso lo necesitamos cambiar y en este caso nosotros avanzamos con los pecadores porque los pecadores queremos que ellos se cambien, no hacemos un ideal de buscar personas que no estén contaminadas, se puede decir, en este tema porque el que esté libre de pecado en este sentido que tira bien a pie. Y nosotros decimos que todos tienen la oportunidad y la ciudadanía, confiamos en la ciudadanía que va a determinar esto, nosotros no vamos a objetar a un candidato de unidad, primero eso, porque el objetivo principal, como dijimos, es una continuidad del gobierno de una mayoría para lograr que las transformaciones se produzcan, y nosotros, pero qué tan importante, por ejemplo, tiene que ver con un programa de gobierno, un municipio donde la principal tarea del municipio es administrar un territorio más que generar, entre comillas, políticas públicas, los rangos son muy limitados, entonces, por lo tanto, el encontrarse con un político, digamos, te doy un recoleta, el alcalde de Recoleta, Daniel Hadwe, la producir un hecho político al transformar estas farmacias populares en un hecho concreto, ¿entiendes? Esos hechos concretos establecidos dentro de los candidatos de una mayoría es un hecho que va a producir transformaciones, ¿entiendes? Pero lo de él es una muy buena idea y por lo tanto ha sido transversal a todos los partidos políticos, por lo tanto, no tiene que ver con una buena gestión, más que... No, pero le produce un hecho político ya de aceptar el concepto popular, el concepto social, entonces, eso que empiece a entrar, cambiar el paradigma a la gente desde nuestros amigos que son aliados dentro de la nueva mayoría como la misma derecha, bien para nosotros, no olvidemos que hoy día el término gratuidad hasta... es un concepto que se cambia hoy día, hasta la derecha habla de gratuidad, ahora estamos discutiendo qué tipo de gratuidad que llega, si un 40, 60, que sea. Entonces, esos elementos que van cambiando la sociedad es una apuesta que hacemos nosotros, porque es una apuesta mayor, no nos perdamos en con quién vamos a bailar el baile hoy día, no nos perdamos en ese... veamos todo el contexto de las transformaciones de fondo que necesita Chile, porque son transformaciones de un proceso bastante largo y que tenemos que hacerlos con este tipo de aliados porque son los aliados que están con nosotros y que tienen fuerza política, hoy día tenemos que hacer la fortaleza de lograr estas transformaciones y no hay más aliados políticos, tú ves el espectro nacional, es ese, no se ha podido avanzar con otras estructuras que ojalá hubieran nacido, pero eso es y esa es la realidad y la realidad se cambia en base a hacer un buen diagnóstico de ella, no de los sueños que uno tiene o las ilusiones de hacer transformaciones. Bueno, hablando de transformaciones y de esta cosa utópica, esta meta mayor que tú estás planteando que tienen como partido comunista, uno ve que hay cierto grado de, no sé si candidez, o de exceso de confianza con sus aliados porque acá ha salido esta semana esta ley de financiamiento de los partidos políticos y de transparencia y del origen que venía en la ley de las propuestas originales de la Comisión Angels, hoy vemos cómo ha sido trasquilado en el Congreso, principalmente por los partidos de la antigua concertación, ¿cierto? Y muchas de las propuestas que eran muy innovadoras, que eran transparencia, hoy vemos que salieron casi muy parecidos a lo que había antes en algunos casos, salvo las cosas más burdas, pero ya el financiamiento va principalmente a los partidos con representación en el Parlamento, se deja solamente el 20% del financiamiento para los partidos nuevos, de la creación de partidos regionales que se había abierto, hoy la cerraron y volvieron a hacer por macro regiones, dificultando la aparición de fuerzas nuevas, o sea, como que volvieron y son un gatopardismo en el fondo, hicieron un revuelo y hoy precisamente sus aliados, los cuales usted está entregando mucha confianza, volvieron a dejar las cosas igual. Por eso yo te planteo, este proceso electoral nos va a permitir marcar diferencia de aquellos que hemos sido consecuentes con un alineamiento y aquellos mismos compañeros de, en este caso, de nueva mayoría tienen que responder cómo ellos le dan fe a la ciudadanía, entonces nosotros tenemos confianza en la gente que va a marcar esa diferencia y esa diferencia nosotros hacemos luces cuando hay diferencia dentro de la mayoría y la ciudadanía lo sabe, entonces somos cándidos lo que va a hacer es que tenemos que actuar políticamente asestivamente para el momento político, hoy día es algo concreto, dentro de la mayoría hay intereses creados en todo el plan de este, hay intereses creados de sectores, nosotros tratamos de representar a los trabajadores y trabajadoras de Chile en los intereses de ellos, hoy día nosotros por ejemplo para el 22 de marzo estamos apoyando la movilización nacional que están haciendo ellos independiente que estemos en el gobierno porque nuestro interés principal son los trabajadores y trabajadoras de Chile entonces no nos confundimos en ese sentido de pedir cosas que son justas porque si fuera injusta yo creo que ahí estaríamos equivocando ¿no? ¿entiendes? en este momento no nos hemos arrimado a un árbol por interés personales o de partidos para interés de nosotros sino por los que representamos que son los trabajadores y trabajadores de Chile nunca vamos a traicionar este principio que nos fundó como partido bueno ojalá que en esta pelea interna que tienen puedan por lo menos imponer los criterios que es de la mayoría de los ciudadanos que tienen que ver con la transparencia con la igualdad con el equilibrio que hasta ahora y con lo que salió hoy en esta semana en el parlamento claramente las fuerzas representadas en los partidos tradicionales más allá de que ustedes no compartan lo que ocurrió pero están en el fondo en el mismo paquete de la nueva mayoría y que causa molestia a los ciudadanos cuando ven que las cosas que supuestamente iban a cambiar no han cambiado no, pero los cambios a veces toman su tiempo es un proceso yo hago un llamado a la ciudadanía en este sentido de vaciar la responsabilidad solamente sobre los partidos políticos y no sobre ellos mismos también es un poco sacarse la responsabilidad social hoy día la sociedad no puede escapar a un bosque y hacerse uno individualmente el sordo el mudo eso ya no se puede hacer hoy día la responsabilidad social es muy importante y cada uno tiene que asumirla cada vez que yo dejo de hacer política dejo que otro asuma esa responsabilidad y se va apoderando de mucho poder y ese poder embelece que sea hace que actúe por otro entonces la ciudadanía tiene que cumplir su rol y ese rol es participar participar y ser crítico pero también propositivo hoy día nuestro partido yo creo que como me dijiste son más de 40 años que no estábamos en gobierno nos ha costado el principio pasar de la crítica a la proposición más concreta en base a lo real porque recibimos un estado de administración bajo un sistema neoliberal que sea donde el estado es pequeño donde los funcionarios públicos son tal vez muy buenos profesionales pero tienen poco compromiso social y político José te quiero agradecer mucho que hayas venido esta noche a Notivision y las puertas abiertas siempre estarán en este canal para todo lo que ustedes quieran informar y bueno y el sábado la otra semana ya sabremos de las candidaturas tendremos más material para conversar y después de una pausa comercial seguimos con más Notivision 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 CC por Antarctica Films Argentina